Arriba, 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 buen día, ¿cómo estás? Señora, señor, ¿cómo anda usted por ahí? Vamos a preparar las cosas para la misa ya en este viernes 11. Un saludo grande a todos los maestros, a todos los docentes. Gracias por seguir educándonos en la vida. Gracias por ser esos héroes, incluso en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia. Porque ustedes también son héroes, porque nos acompañan, nos protegen y nos enseñan a vivir. Así que un saludo a todos los que son docentes de las escuelas, de los colegios, a todos aquellos que ejercieron la docencia y ya se jubilaron. Un saludo a todas las docentes y a todos los docentes que han trabajado de una u otra manera en los colegios, en las escuelas, en las instituciones y a aquellos maestros de la vida. A esa mamá, a ese papá, a ese tío, a esa tía, a esa abuela, a ese abuelo, que también son docentes, son maestros de la vida. Así que vamos a ir preparando las cosas para la misa, recordando a don Domingo Faustino Sarmiento y también recordamos hoy por aquellos que han fallecido en el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, las Torres Gemelas. También los tenemos presentes. Muy bien, vamos preparando. Saludo a mi señorita Adriana. Adriana, que ha sido mi señorita, la que me ha aguantado. ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo que era cuando era chico yo! Señorita, todo el tiempo me decía, ¡Sasá, no! Eso significaba que ya se me venía ahí. Estaba tremenda la situación. Estaba tremenda. Después, me acuerdo que jugaba, era tremenda esa situación, jugaba a la pelota con el famoso a la tita de coca. ¿Se acuerdan? A la tita de coca-cola la achatábamos y jugábamos a la pelota en el recreo. ¡Qué hermosos tiempos aquellos! No sé si te acordás, cuando uno jugaba en el recreo, a la bolilla, a la pelota. ¡Qué lindo! A la pilladita. Al lobo está. El hacer maldades también. ¡Cómo me gustaba hacer maldades! La verdad que era tremendo. Hacer maldades era lo más lindo ahí en el colegio. ¡Era tremenda esa situación! Obviamente que después no tenemos que encubrir con los muchachos, con las dudas. ¿Cómo será que casi me llevó religión? ¡Tremendo! No, es tremendo. Tremendo. Porque no, no le hacía caso a la señorita. ¡Está loco! ¡Qué cosa! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Vamos a despertar, sí! Como dirían. ¡A despertar, sí, vamos! Ahí hemos hecho unos TikTok impresionantes. ¡Qué graciosos que están! Hoy les recomiendo que lo vean esta tarde a los dos TikTok nuevos que vamos a poner. Hoy uno y mañana otro. Tremendo. Bueno, vamos, vamos, vamos poniendo, vamos poniendo. Y vamos preparando las cosas. ¡Che! Se están formando, ¿no? Ahí con los jueguitos que estamos poniendo de la Biblia en Misioneros Digitales. La idea es a que se formen, que se preparen. Dicen que ayer estuvo el webinar tremendo. Esta noche tenemos retiro espiritual por este link, por este medio. Así que también nos podés acompañar aquí por esta vía. y vamos a ir preparando las lecturas de la misa. Vamos preparando la lectura de la misa. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy es... Viernes. Un saludo para las diócesis de Quilmes. Ah, creo que Horacio. Horacio, de Misioneros Digitales de aquí, de la zona de Quilmes. Un saludo para vos, Horacio, y para vos, Andrea. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, vamos a ver. Viernes. Listo. Tenemos acá Corintos, tenemos el Salmo y tenemos el Evangelio. Ya estamos en viernes, señores. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos, vamos, despierte, señora. Vamos, vamos, vamos. Hay que ir poniéndole las pilas. Tengo todo lo que quiero. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, me llevo de religión. ¿Qué opinabas? El mamen, me he metido de monaguillo obligatoriamente para levantar la penitencia. Pero no porque no estudiaba, no. Sino porque no era abuelillo porque me ponía a molestar en la hora de la religión. No, tremendo, tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy es viernes. Me gustaría hoy pedir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle una gracia particular por la Santa Cruz, también podría ser, por la Eucaristía, en nombre de Jesús. Este, dicen que es tremenda, una misa por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, vamos a poner 4.39. Vamos a ver. 4.39. 4.39. 4.39. Ahí está. Listo. Vamos a tomar entonces por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tomar la misa esto. ¿Qué me decía? Un culito mío dice, no, ¿sabes qué? Cuando le quiero pedir una gracia particular, pido por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor. Ahí estamos. Color rojo. Vamos a ver si tengo rojo. Che, vamos a hacer la oración, ¿sí? Vamos, vamos a la oración. La oración Zingui, la que ya sabés. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está la comisión directiva. San Espedito, Santa Teresita, Santa Sofía, San Cayetano, Santa Rosa de Lima, San Luis Gonzaga, San Tarcicio, San Roque, Santo Domingo de Guzmán, San Judas Tadeo. Y vamos con nuestro amigo San Francisco Solano. Vamos que estamos solanos. Y hacemos la oración. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste, en crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. Lindo, San Francisco Solano, ruega por nosotros. Muy bien, vamos preparando el corazón, vamos a ir preparando la vida para que el Señor lo vaya cogiendo. Y ¿sabes qué? En este día vamos a dar la bendición en este final de la misa a todos los que son docentes y maestros. Así que vamos preparándonos, señoras y señores, vayan avisando que aquellos que son docentes y maestros se me los pongan frente al celular o que se me los pongan frente al televisor, que le vamos a dar la bendición. Y si me ve a la tarde y si me ve a la noche también le va a llegar la bendición. Le hemos hablado con Diosito y le vamos a decir ahí tiene, el wifi llega. Así que vamos a ir pidiéndole al Señor esa gracia. Ahí tenemos también a la Virgencita de la Merced que se viene su novena y también saludamos a la gente de Salta que ya se está preparando para lo que es la fiesta del Señor y Virgen del Milagro, la más potente, la más fuerte de todas las devociones que tenemos aquí en Argentina y me animo a decir en el norte argentino, el Señor y Virgen del Milagro tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, como bien lo dice. vamos a ver entonces, preparamos ornamentos, sacamos alba, sacamos cíngulo, sacamos stola y kazuya, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, vamos a pedir por la preciosa sangre o mejor dicho, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, nos oriente y nos ilumine, no se olviden de ir anotando las intenciones para la Santa Misa, así, vamos pidiéndole al Señor esa gracia para que nos libere de todo mal, nos asista, nos acompañe, vamos a pedir por aquellos que están pidiendo laburo, también que nos están pasando muy bien y vamos a ir pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y también tenés en Misioneros Digitales y en Instagram unas pequeñas catequesis que estamos dando sobre el examen de conciencia, ya se termina y vamos a dar un nuevo punto de catequesis el lunes, así que vamos preparando el corazón pidiéndole a Dios esa gracia y bueno, no te olvides de confesarte, che, si tenés la oportunidad de andar a confesarte, aprovechá y si no tenés la oportunidad porque no se puede confesarte ante Dios como nos propone el Papa Francisco en este tiempo de pandemia, ¿sí? Vengo a ver el confesionario, vamos a pedir por todas las necesidades, algunos me preguntaban el retiro de hoy es gratirola, gratuito, ¿sí? No, no cobro, no cobro, así que no se hagan problema, no es que hay que pagar algo por esto, por el otro, ahora el que quiere colaborar, bienvenido sea, pero no, no hay, no hay cobradonga, así que no se preocupen, vamos señora, vamos señor, que ya quedan pocos minutos, 10 minutos, despierte, despierte, vamos, póngale fuerza, y si se ha levantado medio bajoneado hoy, vamos, hay que comenzar el día, a ponerle la pila, vamos señora, vamos señor, comience, comience, vamos, 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 a despertarse, a despertarse, vamos, hola Estela, como te da, como anda usted, hola Claudia, Gloria también está presente, esto parece peor que la cancha, viste, cuando está por comenzar el partido, ya se viene, y está Gloria, Sandra también se presenta, Ana Cucurece también aparece, Natalia Cabrera que comienza, Erika Rosa Britti, también aparece, Olga García que nos dice la paz, y si señores, hay que ponerle un poquito de piripipi, y de ánimo, porque si no nos bajoneamos, y no quiero gente bajoneada, no quiero gente que esté tirada, no quiero gente que esté caída, vaya pasándose el link señora y señor, y ahí está San José, aquí le vamos a pedir que ilumine, y acompañe también nuestra tarea, nuestra labor, que nos dé una fuerza, especialmente por los que están laburando, en los bares, en los hospitales, sanatorios, por toda esta situación, que muchas veces nos entienden, los que trabajan en el turismo, que también no le están pasando nada bien, así que, por todos ellos vamos a pedir, en esta misa de hoy, no bajonearse, hay que meterle, hay que seguir, porque estamos aquí, acompañándonos juntos, ya llevamos seis meses juntos, que opinás, que opinás, seis meses juntos, que llevamos caminando, así que, no se olviden, también de rezar por mí, ¿sí? Pídanle a Diosito, que me dé una mano también a mí, ¿sí? Que me dé una mano, que me dé fuerza, y que me ayude, para que pueda seguir adelante, ¿sí? Muy bien, muy bien, vamos preparándonos, entonces, y vamos a ir revistiéndonos, para comenzar, voy a hacer la oración, a la Virgen de la Merced, Santísima Virgen de la Merced, Redentora de cautivos, celestial protectora de nuestra patria, concédenos apóstoles activos, sacerdotes celosos en su ministerio, libra con tu poder maternal al mundo de las guerras, a los pecadores de sus culpas, a los enfermos de sus dolores, a los pobres del hambre, a los perseguidos de sus enemigos, a los amonizantes de sus angustias, y a las almas del purgatorio de sus penas, amén. Santa María, Madre de la Merced, ruega por nosotros. Muy bien, te voy poniendo, ahí estás, listos, señoras y señores, vamos preparando el corazón, para vivir la santa misa. Revísteme, señor, para vivir en tu presencia. Dame señor la gracia de atarme en las pasiones. Concedeme, señor, la gracia de vivir en el sacerdocio. Revísteme en tu grandeza, señor. Muy bien. Vamos preparándonos con la oración, la cual siempre hacemos para prepararnos para la santa misa. Quiero celebrar la misa y consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conforme al rito de la Santa Iglesia Romana, en honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial, para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra. Por todos los que se me encomendaron en mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia. Amén. Que Dios Todopoderoso y rico en misericordia, nos conceda la alegría y la paz, conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia, gracia y consuelo del Espíritu Santo, y perseverancia en las buenas obras. Amén. Muy bien, vamos preparando el corazón. Voy a ver porque no tengo reloj, así que... Ah, estamos bien. Entonces, vamos preparando el corazón. Pedirle al Señor que en este viernes puedas ir iluminando tu vida, pueda iluminar también a un vos, para que te dé esa gracia que más necesitabas, porque una vez, uno algunas veces se siente confundido, se siente solo, se siente perdido. Entonces, aprovecha este tiempo para pedirle a Él que te oriente, que te encamine, que te muestre que es lo mejor para tu vida. Pedir en esta misa que vamos a pedir, en la preciosa sangre de Jesús, que toque nuestro corazón, que nos ayude a evitar cualquier tentación, cualquier mal, que podamos salir de cualquier tentación, que nos sentamos comprometidos, o buscados, o atentados. Pedirle al Señor esa gracia. Aprovecha que hoy vamos a pedir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que te libere de todo mal, que te libere de todo aquello que te pueda atentar a la vida, a la vida espiritual, a la vida física, a la vida familiar, a la vida psíquica. Entonces, pedirle al Señor hoy toda esa fuerza, toda esa gracia, para que vos puedas vivir en el entusiasmo de Él. Yo te entiendo que hoy vamos a pedir por todas las intenciones, por los maestros, pero también pedirle al Señor que te dé paz. Como yo vuelvo a repetirte todos los días, este es el momentito a que en tu cabeza pongas por quién vas a pedir. Te imagines y pienses por quién vas a pedir. Es una parte fundamental en nuestra vida. Que te puedas encontrar con Él, que te puedas avivar en Él, que puedas descubrir ese amor y esa sencillez que Dios te quiere regalar en este momento de tu vida. Así que aprovechá, pedirle esa gracia, pedirle esa fuerza, pedirle ese entusiasmo de vivir, pedirle que con su santa paz te dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces, pedirle, pedirle al Señor que te ilumine. Yo también le voy a pedir que me libere de muchas cosas que también siento que me quita paz. Hay cosas que también a mí me quitan paz. Así que le voy a pedir también al Señor con esta misa de la preciosísima sangre que me quite eso, que me quita paz. Que me aparte a mí de esas cosas que me están quitando la paz. Entonces vos también, pedirle por esas cosas que te quitan la paz. Para que Él con su preciosa sangre te cubra con su manto y con su sangre. Y especialmente a María le vamos a pedir que nos acompañe, nos ayude. Y qué mejor que pedirle por nuestros maestros, ¿no? Que también la sufren, que también la padecen, que también están ahí llevándola día a día. Así que vamos preparando el corazón. Yo estoy mejor del ojo, bastante mejor. Así que gracias al Doc, a Esteban, que siempre me acompaña. Bien, vamos a ir preparando. Disculpa que voy a estar haciendo así, pero hoy no traje reloj. Así que estoy ahí, medio en medio. Vamos a pedirle al Señor esa gracia. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a un minuto para comenzar la misa. Comencemos la santa misa en la presencia de Jesús, que nos acompaña. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todo Poderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, por él, Dios nuestro que has redimido a todos los hombres, por la sangre preciosísima de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que recordando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermano, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicar el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corren entonces, de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo. Y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros en cambio, por una corona incorruptiva. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del Universo. Qué amable es tu casa, Señor del Universo. Mi alma se consume de deseos, por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos, por el Dios viviente. Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a los altares, Señor del Universo. Mi Rey y mi Dios. Felices los que habitan en tu casa, y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la peregrinación. Que amable es tu casa, Señor del Universo. Nos ponemos de pie. Aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ven y se les hará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes miran también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentad. Hoy Lucas nos está hablando de tres elementos que también vos los tenés y que los tengo yo. El primer punto es juzgar. Muchas veces juzgamos. Y como me enseñó mi vieja, tené cuidado porque muchas veces vos señalás con un dedo a una persona, pero hay tres dedos que te señalan a vos. ¿Por qué sos tan rápido para señalar, para juzgar, para ser bocón? Y muchas veces decir, este es esto, este es el otro. ¿No te da miedo que a vos también la gente te trate así? Tranquilo, calmate. Todos tenemos oportunidad. Entonces deja de andar juzgando a la gente por cierta cuestión de apariencia. Porque muchas veces las apariencias nos dan cachetadas. Entonces volvé a vos, volvé a encontrarte vos y volvé a mirarte, pero no andé juzgando a la gente. Y cuidado con el prejuicio. Porque es más fácil romper una bomba atómica que romper un prejuicio, decía la Einstein. Entonces volver a mirarte a vos, volver a encontrarte y volver a discernir. Tené cuidado porque en esta vida todo vuelve. De una u otra manera. Entonces trata de ser cauteloso con tus cosas, con tus actitudes, con tu manera de hablar y con tu manera de obrar. Sé prudente. No andé juzgando de golpe. Porque uno no sabe por dónde va la cosa. Te voy a decir un ejemplo que es un poquito medio feo, pero bueno, nunca hay que escupir al techo porque te cae en la frente. Así que tené cuidado cuando lo hablas y cuando decís las cosas. Porque cometés algunas veces errores, no por lo que el otro hace, sino por el largo que es tu lengua. No olvides que la lengua, la vinagreta, es bastante complicada. Sí, tratá de acortar un poco tu lengua. Y la mía también. Porque hay veces que decimos cosas que nos corresponden. Y nos podemos equivocar y nos podemos errar. Pero hay una segunda característica que también quiero doblarte. El discípulo no es superior al maestro. Y hay veces que queremos tener una vida como que si no estuviéramos en el camino de la cruz y de la gloria. Tenés cuidado. Hay también procesos en nuestra vida donde hay luz, donde hay gloria. Y si no, miralo a Cristo crucificado. Hay cosas que también le pasaron a Él, ¿sabés? ¿Vos qué creés que no te van a pasar a vos? ¿Vos creés que a vos no te van a criticar? ¿Sabés qué? Te voy informando. Te van a criticar. ¿Vos creés que hay gente que no va a hablar mal de vos? Sí, va a hablar mal de vos. Si han hablado mal de Jesús, ¿cómo no van a hablar mal de vos? Entonces aprende a aceptar tu historia de vida, tu camino, tu forma de vivir. Y aprende a vivir con autenticidad de vida. Ser claro en lo que haces. Ser prudente en lo que decís. Hay veces que nos dejamos llevar demasiado por los instintos. Y no trabajamos la voluntad. Y es bueno trabajar la voluntad. Y por último, hipócrita. No seas una persona de doble cara. No seas una cosa con uno y otra cosa con otro. No busques siempre quedar bien con todo el mundo. No caigas en la hipocresía. Ya te expliqué. Hipócrita significa que tiene muchas caretas. No tengas muchas caretas. Aprendí a manejarte con la claridad de tu vida. Y ser lo que tenés que ser. No que seas una cosa por el WhatsApp, otra cosa que sea por el Instagram, otra cosa por el Facebook. Y otra cosa en la casa de tus amigos y otra cosa en tu casa. Aprende a ser honesto en tu vida. Aprende a ser prudente en tu vida. Aprende a ser claro en tu vida. Por favor, sé claro en tu vida. Y si no puedes alabar, calla. Vuelvo a repetir. Si no puedes alabar, calla. Es preferible hacer un silencio a emitir juicio que muchas veces te puede llegar a arrepentir. Yo te aseguro que no hay nada más lindo que dormir tranquilo a la noche. Con la conciencia tranquila. Y no haber juzgado y haber dicho cosas que después uno se termina arrepintiendo. ¿Alguna vez te arrepentiste de cosas que dijiste de alguien? ¿Sabes qué? Yo sí. Me arrepiento. Y no quiero que te pase a vos lo mismo. Porque a mí también me pasó de haber dicho cosas que después me arrepentí. Y cosas que dijeron de mí que después también se arrepintieron. Vale mucho cuando vienen y te dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. A controlar la lengua. Porque la lengua te puede liquidar a vos también. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentaré. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe, Señor de la divinidad. De aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentaré. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. De pie, al ofrecerte humildemente nuestros dones, te pedimos, Señor, que por estos misterios vayamos al encuentro de Jesús, mediador de la nueva alianza, y seamos purificados y renovados por su sangre salvadora, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificar, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Ángeles y conmemoración. Viva. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en unidad a cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hijo. En este momento recordamos a todos los difuntos, especialmente a los que se ven encomendados a mis oraciones. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, consagre que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reino, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vivienda. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los hijos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los hijos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad, me sirva para defensa de alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. Sangre de Cristo me guarda para la vida. Hacemos la comunión espiritual. Señor, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Señor, como ya estás aquí, te abrazino aún aquí. No permitas que me separe en ti, divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Alimentados con la comida y la bebida de salvación, te pedimos, Padre, que seamos purificados con la sangre de nuestro Señor Salvador y ella sea para nosotros el manantial que brota hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer una de María, vamos a encomendar a todos los docentes, a todos los maestros y después de esta oración a María vamos a bendecir a todos los maestros y a los que fueron maestros de una u otra manera. Obviamente también, después de esta bendición a los maestros, doy la bendición normal para vos y para tus objetos religiosos. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Esta bendición es para los maestros y los entes. Dios Todopoderoso, alimentados con la comida y bebida celestial, te pedimos que defiendas contra las acechanzas del enemigo a estos hijos tuyos, redimidos con la sangre preciosa de tu Hijo Salvador y a la cual se dedican a la educación de nuevos ciudadanos. Los bendiga Dios a ustedes querido Maestro del Cuerpo Directivo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, la bendición para vos y para todos los objetos religiosos que tengas. Que el Señor esté con ustedes. Que San Miguel Arcángel los defienda del enemigo, que San Gabriel los cuide en el camino y San Rafael los conduzca a buen destino. Los bendiga Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y descienda sobre ustedes y sobre estos objetos religiosos. Amén. No te olvides, esta noche tenemos el retiro a las 20 y 30 horas por aquí, por Facebook, así que ahí también lo vas a poder tener grabado e incluido. A las 7 voy a tener un encuentrito ahí con Pablo Martínez en su Instagram y después también, no te olvides que mañana, sábado y domingo, tenemos Rosario a las 18 y 30 y el domingo Misa a las 10 y media de la mañana. Gracias por estar ahí y no te olvides que tenés todas las posibilidades de capacitarte a través de Instagram, a través de Facebook y a través de TikTok que también tenemos ahí nuestra cuenta. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Hemos celebrado la Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!